La muerte de Miguel Calero 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 Uno de los mejores amigos, uno de los mejores jugadores que he visto Los mejores capitanes Ni hablar de lo de portero La verdad te digo que es un hueco que hay aquí Grandísimo Que ya nunca se va a poder llenar Tenemos todos que sumar Ver la manera de hacer cosas que él hacía Recordar todo lo bueno que hacía Y de esa manera, con muchísimo cariño Pero es imposible que alguien llene el hueco que nos dejó Muy buena persona, muy buena gente, muy trabajador, muy responsable A mí me ayudó mucho cuando yo llegué acá Me orientó, me dio mucho su apoyo Era un gran capitán aquí de la institución Él le aportaba no solamente la gran calidad que tuvo como jugador Sino una alegría natural En todos sentidos Un tipo Muy simpático Una gente buena Y bueno, se tuvo que ir Como estamos Siempre recordando Siempre recordando Porque es muy difícil de estar aquí Y no recordar a Miguel Al cóndor Se le recuerda por sus vuelos en la portería Esa portería que extraña verlo atajar Que extraña a uno de sus mejores guardias Sus amigos Recuerdan algunos de los momentos Que pasaron al lado de Calero Siempre con una sonrisa Y un aprendizaje Pero como todo fue muy rápido Nada más iba molesto Fue la expulsión Y se fue rápido Pues con muy pocas palabras ¿El vestidor qué te dijo? En el vestidor me felicitó a Miguel Y sí Y todos mis compañeros Que se habían sorprendido Porque había parado el penal Y pues Estaban muy contentos Porque eso significó Que el equipo empatara Y no perdía No, muchísimas Yo por ejemplo A partir de conocerlo a él En un ejercicio Nunca más digo que es el último Porque a él no le gustaba Decía que el último Solamente Dios sabía Entonces dice Si usted quiere decir para finalizar O hacemos uno más Pero no quiero que diga el último Pero un día Bueno Este Tuvo un contratiempo Se le ensució su pantalón Se ensució su sudadera Con este Entrar a hacer del baño Y se ensució un poco Porque traía la sudadera abajo Adentro La traía colgada Y ahí se ensució Y ya cuando nos vimos nuevamente Y ya traía otra ropa Y me Este Platicando Le digo Miguel De que juegas Y dice No, profe No empieces con eso Estamos entrenando En pretemporada En Acapulco Y este Y se me ocurrió Sacar de la arena Un Como un Un pescado ya muerto Así Y que se lo echo Y que se le queda pegado En la ropa De entrenamiento Y se echó a correr Y con el pescado acá pegado Estaba que Se lo quita Y me dice No, no, no No me viendes haciendo eso Yo no sabía La verdad que le daba miedo Ese tipo de cosas Me dice No, no me viendes haciendo esas cosas Me dice Que le tengo pavores A todos los que son animalitos Te da mucho miedo Miguel Calero Un hombre que hace un año Dejó de existir en cuerpo Pero que se quedó en alma Y dejó un gran legado Para el fútbol Miguel A un año de tu partida La afición Tusa Te lleva en el corazón Y te recuerda con cariño Por siempre Tuso Vuela alto Cóndor Si volviera a nacer Me llamaría Miguel Calero Sería portero Y defendería A huevo Los colores Del pachuca Que tú y yo pasamos Juntos Cuando del brazo Te llevaba Y mil cariños Te daba Tenerte a mi lado La corona de espinas Que me tiene el corazón atado No quiero más vivir Pues ya no tengo tu amor Mi felicidad Se la llevo tu adiós Me acostumbré Me acostumbré a ti A tu sol Y a tu voz Ya nunca en mi jardín Renacerá la flor Del amor Del amor Del amor